El Pasito Pasito En las buenas y en las balas te amaré Y yo te amaré En secreto y en silencio te amaré Y yo te amaré En las noches, en el día Y todo el tiempo Serás mi único amor En las noches, en el día Y todo el tiempo serás Mi único amor ¡A ti para las palmas! ¡A ti para las palmas, bolivia! ¡A ti se baila con barullo! ¡A ti para las palmas, bolivia! ¡A ti para las palmas, bolivia! En las noches, en el día Y todo el tiempo Serás mi único amor En las noches, en el día ¡A ti para las palmas, bolivia! ¡A ti para las palmas, bolivia! ¡A ti para las palmas, bolivia! Y quiero tenerte junto a mí, entre mis brazos mi amor Te llenaré de pasión y muchos besos mi amor Tú eres todo para mí, mi alegría, mi ilusión Tú eres todo para mí, la chica que yo más soñé Y tú eres mi vida, yo te quiero Tú eres mi cielo, yo te adoro Tú eres mi canto, yo te amo Tú eres la mujer que amé Y me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré al andar Te llevaré, me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a nuestro nidito de amor Me casaré en 2024 Muévete, muévete, muévete todos Cantamos Y me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré al andar Te llevaré, me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a nuestro nidito de amor Para todas las chicas de Sábado Para todas las chicas de Sábado Menes... ¡Hey! 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 Y Sábado por la noche pasaré a buscarte Y bailaré disfrutar hasta el amanecer Ponte el vestido rojo pegadito a tu cuerpo Quiero sentir tu piel, el calor de tus besos Y chica de sábado, mi amor, chica de sábado, qué calor Don Maroy bailarás hasta el amanecer Y chica de sábado, mi amor, chica de sábado, qué calor Don Maroy bailarás hasta el amanecer ¡Aquí te baila Don Maroy! ¡De Raúl Yucra! ¡Cantamos, cantamos! Y chica de sábado, mi amor, chica de sábado, qué calor Don Maroy bailarás hasta el amanecer ¡Aquí te baila Don Maroy! Y chica de sábado, mi amor, chica de sábado, qué calor Don Maroy bailarás hasta el amanecer ¡Magoyo en vivo! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase todos! ¡Muévase todos! Y para el maestro Rodolfo Yucra es del cielo